Las confidenciales de Víctor López. Dicen los jubilados que la funcionaria está por cumplir 65 años en el mes de septiembre. Otro tema importante. Hoy la revista Semana revela que el exalcalde de Barranquilla Alejandro Echar estrenó su cargo de alto consejero para las regiones yendo a una diligencia en la Contraloría General por supuestas irregularidades en el manejo de recursos de Colombia humanitaria durante su administración. Echar había estado en enero pasado en las oficinas de la Contraloría en la ciudad de Barranquilla y luego el proceso se radicó en la capital de la República.